Lunes de la 22 semana del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16 al 30 En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados Y se puso en pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías Desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para anunciar el año de gracia del Señor Enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él Y se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios Y decían No es este el hijo de José Y Jesús les dijo Sin duda me dirán aquel refrán Médico cúrate a ti mismo Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído Que has hecho en Cafarnaún Y añadió Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y tres meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo a ninguno de ellas fue enviado Elías Más que una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado Más que en Amán el Sirio Al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo empujaron fuera del pueblo Hasta un barranco del monte En donde se alzaba su pueblo Con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso entre ellos Y se alejaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a leer desde hoy hasta el final del año Litúrgico al evangelista Lucas Empezamos con una escena muy significativa Programática Que se puede decir que da sentido a todo El misterio mesiénico de Jesús Su primera predicación en la sinagoga De su pueblo Nazaret Jesús se acostumbraba a ir a la sinagoga Todos los sábados Es invitado para leer al profeta Isaías Las lecturas de la ley Las hacía los rabinos Los de los profetas Las podían hacer los laicos Como Jesús Que hubieran cumplido los 30 años Es como el programa mesiénico de Jesús Y dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Jesús lo comenta Es como su humilidad Y dice Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Las primeras reacciones son de admiración y aprobación Por parte de sus paisanos Sin embargo Después quedan bloqueados En su falta de fe Porque no aceptan que Jesús sea el Mesías Y dicen No es este el hijo de José Jesús se queja sobre su falta de fe Comparada con la aceptación que han encontrado Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tables, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano En otros pueblos Cita dos refranes o dichos De su época Médico cura teatimismo Y nadie no es profeta en su tierra Jesús fue un hombre como los demás hombres Perfecto en la humanidad Que tuvo la misión de revelar a Dios En y desde su condición humana El Jesús histórico nos da a conocer la humanidad de Dios Más aún que Dios es irreconocible Si lo desligamos del humano de nuestra condición mortal Por eso el Espíritu de Dios envió a Jesús Anunciar a los pobres Cautivos, ciegos y esclavos La buena noticia de la liberación Al enviarlo hace ahora ya dos mil años Como salvador y evangelizador Ojalá también nosotros le miremos Como sus paisanos al principio Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría De las palabras que salían de sus labios Jesús comenzó a hablar Diciendo hoy mismo se ha cumplido Este pasaje de la escritura Que acaban de oír Cuando escuchamos en las lecturas bíblicas Cada día no se nos proclaman Para que nos enteremos De lo que pasó solamente Sino porque Dios quiere renovar Su gracia salvadora Hoy y aquí para nosotros Es lo que nuestra meditación personal Y la humilía deben buscar siempre Actualizar en nuestras vidas Lo que Dios nos ha dicho Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones